¡Hola caritas de bola! ¡Holis! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mafia Reyes y bueno, pues el día de hoy les traigo un video diferente. Bienvenidos a los suscriptores, a los nuevos. Gracias por haberse suscrito, espero que les guste el contenido de mi canal. Y pues el día de hoy les traigo el video reacción de One Last Time, del video de Ariana Grande. Y bueno, pues la verdad es que hace rato ya tuve algunos spoilers. Hoy es, bueno, ya es 16 de febrero. Y pues ya el video salió hace unas horas, así que me aguanté de verlo para hacer este video para ustedes. Y no sé qué esperar de este video, puesto que ya vi algunas críticas de que era así como que muy de... ¿Eso es todo? Y otros de, sí, está hermoso, no sé qué. Entonces no sé qué esperar de este video. Lo único que sí sé es que está Matt Bennett en el video y que creo que al parecer es como que la pareja de Ariana. No estoy muy segura, pero de hecho vi algunos spoilers en Facebook y fue así como que de no, 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 no me digan qué va a suceder. Pero bueno, y pues ya, vamos a empezar. Estoy emocionada. A ver. Empecemos. Ok. Ariana Grande, Juan Stein. Ok, no quiere que graben. Ok, se sale del carro y le dicen que no se salga y como toda buena mujer nunca hacemos lo que nos dicen, así que nos salimos del carro. Y al parecer se sale también su pareja, creo que la voz es T. Matt Bennett. Y la canción no empieza. Lee, hay muchos autos y toda la gente está en pánico y saliéndose de sus carros. Y a Ariana no le importa y se pasa entre los policías y las ambulancias. ¡Qué hardcore! ¡Qué malota! Y hay como mucha gente intentando meterse. Y Ariana se logra meter. Claro, está pequeña. Ella cabe donde sea. No se ofendan, es en serio, lo dije muy en plan. Y el cielo está cambiando de color. Y a Ariana le dice que venga, o sea, como que sígueme. Y toda la gente se va tras ella. Y al parecer Matt Bennett se va como que a la ambulancia. Ok, eso fue raro. Se brinca como que a la ambulancia. Y ahora, oh, un tipo con una pistola. Y ya está Ariana de este lado. Bomberos. Ahora ella sube una escalera. Y hay gente en el suelo. ¿Qué le pasa? Señala el cielo. Ok, al parecer esto es como algo de... ¿Cómo explicárselo? Como de que el mundo está cambiando. Bueno, como que... Algo así está pasando. No sé cómo explicárselo. Y ahora ella abrió una puerta y creo que se cayó. Sí, como que algo explotó y Ariana se tiró al suelo. ¡Y hay un incendio! Y Ariana sigue, sigue. Y entra una como cabina. Ajá. ¡Oh, no, no, no! ¡Órale, toma eso! ¡Oh, sí, toma eso! Tú también toma eso. Ok, ese tipo está un poco extraño y da miedo. Alerta de la emergencia del sistema. Un minuto, creo. Siguen como que en un edificio y están bajando o algo así. ¿Por qué alguien es fosforescente? ¿Por qué se hizo fosforescente su traje? Ok. Un tipo corriendo y la empujó. Y los bomberos le dicen que sigan, que se vayan. Y el tipo que había golpeado sigue atrás de ellos. Ok. Ok. Y ahora. Sube una escalera. Una puerta. Ah, ok. Llegan a la... Eso ya había visto en el pequeño adelanto. ¡Oh! Beso, 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 beso. ¿Por qué no hay un beso? ¿Por qué no se besan? ¿Por qué no se besaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué no se besaron? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no se besaron? Tenía que haber un beso ahí. No me importa. Tenía que haber un beso ahí. ¿Cómo es posible? ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Tenía que haber un beso ahí. Que cerra la escena y que terminará todo el mundo explotando. ¡No sé! ¡No! ¡No puede terminar así! ¡No! ¡No, no, 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 no! Estoy... Concerna de haber... Por partes. El video está bien dentro de lo que cabe. No era lo que yo esperaba. Se me hizo que la canción pasó demasiado rápido. O sea, no sé como que... ¿Por qué? Pero se me hizo como que la canción estuvo muy... No sé, como que no se dio el tiempo para disfrutarse la canción. O como para que la canción tuviera cordura con el video realmente. Porque pues si analizamos la canción. Habla de que Ariana le pide perdón o una oportunidad a pues un amor. O sea, a algún chavo con el que estuvo. Y como que, no sé, en la letra según yo lo que yo entiendo. Como que lo engañó o algo así. Y ella dice que fue una mentirosa y que quiero como que otra oportunidad. Y lo único que quiere es seguir con él y estar con él. O sea, no tiene mucha cordura el video con la canción, ¿saben? Y ok, estuvo bonito que estuviera Matt Bennett en el video. Creo que fue como el final de la historia de Kat y Robby de Victorius. Yo me lo imaginaba así como que una historia realmente. O sea, Ariana con un chico pidiéndole perdón o pues pidiéndole una oportunidad. No sé, haciendo alguna locura por él o cosas así. Algo que fuera como significativo para las partes de la canción. Fue lo que yo me imaginé que iba a suceder. Veo que me equivoqué. No es malo, realmente no es malo. Pero siento que no estuvo bien. O sea, no, no. ¡No! ¡No! Además, sí, les digo. O sea, iba a terminar como que se iban a morir todos en el apocalipsis. Si estás hablando de que Ariana iba con su amor o con su novio o lo que sea. Pues tenía que cerrarse con un beso, ¿no? Al menos así como que si íbamos a morir, que nos demostremos el amor por última vez. No sé, no... Me hubiera gustado un beso, la verdad. Pero, bueno, pues... Lo siento. Ustedes díganme en los comentarios si les gustó o no el video. A mí, la verdad... Déjamelo que está en un punto intermedio en que sí y en que no. No me puedo decidir aún. Quizás ya viéndolo más veces le encuentre gusto. Pero no, ahorita la verdad no. No. ¡Tenía que haber un beso ahí! ¡Rayas! Estoy muy decepcionada, la verdad. En fin. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, dejen una manita arriba y un bonito comentario. Y nos vemos en el próximo video. Y, bueno, pues... No sé si se hayan dado cuenta que tengo un nuevo fondo. Me voy a hacer a un ladito. Si gustan, en otro video les enseño el fondo. Completo, ya que, pues, no se ve muy bien aquí. No es temporal. Ya va a ser desde el fondo. Pero, obviamente, lo voy a completar un poquito más con más pósters y cosas así. Y, pues, sí. Espero que les haya gustado. Gracias a los... Creo que son 35 suscriptores, si no mal recuerdo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que han apoyado mis videos anteriores. Sé que son poquitos, pero los hago con mucho, mucho cariño para ustedes. Ya saben que en la cajita de descripción están mis redes sociales y el link para que me escuchen en Pasión por Arena Grande todos los domingos. No se pierdan de poco, Pasión por Arena Grande Extra, que sale aquí en el canal de YouTube de Pasión por Arena Grande. Lo sube Fernando MacDonald. Los sábados en la noche, a veces los domingos en la mañana. Y, pues, ya. Creo que eso fue todo. Los quiero mucho. Bye. Y, pues, ya.